hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nicolás lescano hoy día estaremos haciéndole un review a lo que es la famosa y querida la más vendida en argentina la moto mail 0 y 2 hoy en día nos encontramos con esta moto que tiene un motor monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos en el cual desarrolla una potencia de 13,4 hp a 8500 revoluciones por minuto y que puede darnos una velocidad de aproximadamente entre 125 a 130 kilómetros por hora de tablero el gps y todavía no hay test medidos realmente de cuánto anda la moto así que bueno esto lo que tenemos tenemos bueno vamos a empezar a nombrar lo que tiene la moto tenemos las cubiertas delanteras que tiene un freno a tambor en la versión full viene el freno disco tenemos lo que son las cubiertas tanto delantera como trasera comparten lo que es el mismo tamaño en rodó 18 pero la delantera tiene 2,75 y la trasera tenemos que es 90 90 tenemos freno tambor también en las dos ruedas pero como dije anteriormente tenemos freno disco en la delantera en la versión full que presenta un amplio instrumental analógico en donde tenemos la información en donde tenemos la información que nos brinda la moto como puede ser el velocímetro neutro la posición de luz alta luz baja como también tenemos el indicador de la NASA tiene trabas al volante luego tenemos los comandos del cambio de luces presenta también un cebador luego tenemos aquí los guiños la bocina las balizas y bueno aquí tenemos la flecha el pulsador de marcha y parada y acá tenemos lo que es el arranque tiene una bocina también y bueno ahora le voy a poner contacto lo vamos a prender digo perdón así tiene un amplio instrumental muy bonito sus espejos son también amplios para ver la moto está diseñada para la ruta como así también para la ciudad tiene un consumo aproximadamente de 2,2 kilómetros cada 100 y bueno gente esta moto está equipada con luces faros led para mayor iluminación en la ruta y ahí los voy a prender disculpen se apago ahora lo voy a prender prendele ahí la la luz ahí está esto es lo que se haría la moto m2 y bueno ahí la compañera de viaje la F716 que próximamente en un próximo vídeo lo estaremos haciendo un review de ella también bueno gente y ahora les voy a mostrar lo que es la moto m2 como anda o Gracias por ver el video. Demasiado bien anda, con ser 150 anda demasiado bien, y como les dije en el video anterior, perdón, en hace un ratito, tiene que haber una velocidad aproximadamente 125, 130 km por hora de tablero, pero bueno, anda demasiado bien. Para la ciudad y ruta, sirve. Nos vemos en el próximo video, buenas rutas. Gracias. 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 Gracias.